Una de las necesidades más importantes dentro del mundo del PC Master es ingresar a la BIOS para efectuar alguna configuración importante y necesaria, como por ejemplo activar el Wi-Fi, virtualización, perfil XMP o Expo en memorias RAM, efectuar Overclock, entre muchas otras opciones, por lo cual se hace imperativo que conozcas cómo ingresar a la BIOS de tu PC. Pero en primer lugar tenemos que conocer parte de la teoría fundamental de la BIOS, así que si quieres ir directo a la forma de ingresar a la BIOS, ve al minuto mostrado en pantalla. Pero si quieres aumentar tus conocimientos, quédate, porque veremos detalles importantes en los fundamentos de la BIOS. ¿Qué es la BIOS? Es el programa de inicio más importante de nuestro PC, Basic Input Output System, Sistema Básico de Entrada y Salida. Es el software integrado en las motherboard de nuestros ordenadores y es la responsable de iniciar el sistema. El BIOS es almacenado en una memoria EEPROM, la cual retiene los datos cuando la fuente de alimentación es desconectada. Cuando se vuelve a encender la PC, el BIOS recupera los mismos datos almacenados. El sistema BIOS también es responsable de administrar el flujo de datos entre el sistema operativo de tu computadora y cualquier dispositivo conectado a esta, incluido el disco duro, teclado, adaptador de video, mouse e impresor. Cada vez que se enciende nuestra PC, el BIOS ejecuta un proceso llamado Autocomprobación de Encendido, Power On Self Test, que determina si tus dispositivos conectados están en su lugar y funcionan correctamente. Una vez que todos los dispositivos conectados son asignados y se verifica su estado de correctos, el inicio de tu computadora continúa como de costumbre, llevándote a la pantalla de carga de Windows en cuestión de segundos. Si el BIOS detecta algún problema, aparecerá una pantalla de error o sonará una serie de códigos de sonido, indicando que efectivamente algo salió mal. UEFI BIOS El software del BIOS ha existido dentro de las computadoras desde la década de 1980 y ha dado grandes pasos en lo que respecta a la eficiencia y mejora. Sin embargo, con la rápida evolución tecnológica, el BIOS se ha vuelto obsoleto y presenta una serie de obstáculos para la tecnología actual. Esto es debido a que, en las PC más nuevas, las cuales son capaces de manejar varios terabytes de almacenamiento, resultan ser demasiado complejas para el débil software del BIOS, ya que están limitados a modo de procesador de 16 bits y unidades de arranque de 2.1 terabytes o menos, mientras que las computadoras más nuevas suelen estar equipadas con unidades de 3 terabytes o más. De esta forma, la UEFI, interfaz unificada de firmware extensible, nació por necesidad de un arranque de mayor potencia. El nuevo estándar de BIOS soluciona las limitaciones que el antiguo sistema de BIOS no podía solucionar. El UEFI puede ejecutarse en modos de 32 bits o 64 bits, y en teoría, manejar unidades de hasta 9.4 zb. Un zb equivale a 1.000 millones de terabytes. El UEFI no solo es un reemplazo del BIOS, sino que también funciona como un mini sistema operativo que se ejecuta sobre el firmware integrado de tu computadora. En esencia, ya que tu computadora arranca por medio del BIOS o UEFI, este software es con el que cuentas para lograr tiempos de arranque rápidos y una funcionalidad de procesamiento adecuada. Y actualmente es frecuente que se siga denominando al UEFI como BIOS, dado la cantidad de años que nos ha acompañado este término. Diferencias clave entre UEFI y BIOS Las principales diferencias entre ambos sistemas son Se puede manejar espacios de almacenamiento de más de 2 terabytes, mientras que con BIOS no. Con UEFI se soportan más de 4 particiones primarias con GPT, mientras que con MBR eso no es posible. UEFI tiene mejoras de rendimiento y optimizaciones respecto al BIOS para un arranque más rápido. UEFI soporta Security Boot y otras funciones de seguridad. El Security Boot o arranque seguro es un modo que trae Windows desde Windows 8 y que impide la ejecución de cualquier software no firmado o certificado en el arranque del sistema. Con ello se intenta evitar la carga de malware o aplicaciones que no sean de fiar cuando inicias el ordenador. UEFI soporta funciones de red para poder configurar o solucionar problemas de forma remota, actualizar, etc. UEFI puede tener un GUI, interfaz gráfica de usuario, más intuitiva, mientras que BIOS se basa en menús de texto. En UEFI se permite el uso del ratón para la configuración de la BIOS, en BIOS solo desde el teclado. MVR vs GPT Dijimos las diferencias que con UEFI se soportan más de 4 particiones primarias con GPT, mientras que con MVR eso no es posible. Una unidad de almacenamiento de un ordenador está dividida en un número de sectores. Estos sectores son las unidades más pequeñas de información que se pueden almacenar en el disco duro de un ordenador. Cada sector está rodeado por una pequeña cantidad de espacio al final del disco duro. Este espacio al final de cada sector del disco duro se utiliza como lugar para poner información sobre ese sector en particular. Esta información se denomina metadatos. Existen dos sectores muy importantes. En UEFI se usa el GPT vs el MBR del BIOS. GPT significa Git Partition Table y MBR significa Master Boot Record. Ambos términos se refieren a las secciones de arranque empleadas por el sistema. Cuando se instala un sistema operativo en un ordenador, como Windows o Linux, se le dice al ordenador que divida el disco duro en diferentes secciones. Estas secciones se utilizan para almacenar los datos que componen el sistema operativo. Funciones básicas del BIOS Ahora que comprendes a modo global lo que es el BIOS, analicemos lo que realmente hace para los computadores, laptops y tabletas. La funcionalidad del BIOS se puede dividir en 4 funciones clave. 1. POST Como mencionamos anteriormente, POST es un acrónimo de Power on Self Test, autocomprobación de encendido, que se ejecuta en tu PC en el momento en que lo enciendes. El POST prueba el hardware de tu computadora y asegura que no exista ninguna avería ni haya errores presentes en un sistema operativo. El POST comprueba todo, desde el teclado y la unidad de disco, hasta la velocidad de la RAM en una computadora y los puertos integrados. Si todo está en orden, POST continuará como de costumbre y permitirá que tu PC se inicie normalmente. Si se detecta un error, el BIOS emitirá un mensaje de error que puede aparecer en forma de texto en la pantalla o una serie de pítidos indicativos de dicho error. Estos sonidos siempre son señales para mensajes determinados, por lo que si te sucede esto, deberás verificar lo que ello significa por el hardware de tu computadora. 2. Configuración de CMOS Tu PC almacena todas las configuraciones de bajo nivel, como la hora del sistema y la configuración de hardware dentro del CMOS. Esto significa que cada cambio que realices en la estructura del BIOS se guardará en este chip de memoria especial llamado Semiconductor Complementario de Óxido Metálico. La configuración del CMOS es responsable, a su vez, de configurar tu contraseña, hora y fecha. 3. Cargador de arranque El cargador de arranque es un programa que vive dentro de la EPROM o ROM de tu computadora. Tiene la tarea de leer el sector de arranque del disco duro de tu PC para moverse a lo largo de todo el proceso de carga del sistema operativo. Cuando reinicias la computadora, el cargador de arranque activa el POS y luego carga Windows 10 en la memoria. Las computadoras más nuevas han reemplazado el cargador de arranque con un EFI o interfaz de firmware extensible. 4. Controladores del BIOS Los controladores del BIOS se constituyen por los distintos programas almacenados en los diversos chips de memoria de tu computadora. Estos controladores de bajo nivel se utilizan para iniciar el sistema y solicitar la ejecución de controles operativos básicos en la PC. 5. Cómo ingresar al BIOS Método número 1 Usa la tecla de acceso rápido durante el arranque del equipo. Puede que sea demasiado veloz como para que lo hayas notado, pero tu computadora pasa por un proceso rápido de POS para que la pantalla de inicio se cargue lo más pronto posible. Es dentro de este ajustado margen de tiempo cuando puedes acceder al BIOS haciendo clic en la tecla de acceso rápido designada en tu computadora. Desafortunadamente, en el pasado, las distintas marcas de PC estaban en diferente canal al asignar una tecla para entrar a el BIOS. Las laptops HP generalmente usan la tecla F10 o la de escape. Suprimir y F2 tienden a ser las teclas de acceso rápido más populares en las computadoras. Pero si no estás seguro de cuál es la tecla de acceso rápido en la tuya, esta lista de teclas comunes de BIOS por marca puede ayudarte. En Acer, F2 o Suprimir En ASUS, F2 para todas las PC, F2 o Suprimir para diferentes modder. Dell, F2 o F12 En HP, Escape o F10 En Lenovo, F2 o FN más F2 En los Lenovo Desktops F1 MSI, Suprimir para tarjetas madre y PC Tabletas Microsoft Surface Mantén presionado el botón para subir el volumen Origin PC F2 Samsung F2 Sony F1, F2 o F3 Toshiba F2 Si presionas la tecla de acceso rápido asignada al BIOS mientras se inicia la computadora, deberías poder ver la pantalla de la utilidad de configuración del BIOS que estás buscando. Recuerda consultar el manual de usuario de tu PC para verificar la correcta tecla o combinación para acceder al BIOS de tu ordenador. Método número 2 Usa el menú de inicio de Windows 10 Otro método para facilitar el acceso a la BIOS de un ordenador que en el arranque por X motivo no te permite ingresar es hacerlo a través del sistema operativo. En este caso Windows 10 nos permite fácilmente reiniciar y tener la opción de ingresar a la BIOS. Para lo cual en el menú inicio puedes escribir BIOS y les aparecerá la opción cambiar opciones avanzadas de inicio, donde tendrás la opción de restablecer el PC o selectar un inicio avanzado. Esta es la opción que nos servirá, así que apretamos reiniciar, presionamos solucionar problemas, luego opciones avanzadas, posteriormente configuración de firmware UEFI y finalmente reiniciar y de este modo habrás conseguido entrar a la BIOS de tu PC. No puedo acceder al BIOS Si todavía tienes dificultades para descubrir cómo ingresar al BIOS de tu ordenador con Windows 10, es posible que te encuentres en un aprieto. Prueba este método de solución de problemas para acceder a tu BIOS. Deshabilitar el inicio rápido Si tu PC se enciende demasiado rápido como para saber cuándo presionar la tecla de acceso del BIOS, es posible que ese poco tiempo te impida acceder a la BIOS. Para alargar el tiempo de arranque y abrir la ventana para presionar las teclas de acceso rápido, deberás deshabilitar el inicio rápido. Para hacer esto, ubica opciones de energía en el panel de control. Presiona elegir el comportamiento de los botones de inicio apagado en el panel izquierdo. Notarás que las configuraciones de apagado están en gris y no están disponibles para modificaciones, así que presiona cambiar la configuración que está disponible actualmente, que se encuentra sobre el botón de encendido. Esto te permitirá enmarcar o marcar las casillas para modificar la configuración de apagado. Deshabilita activar inicio rápido Reinicia tu computadora y nuevamente intenta ingresar al BIOS con la tecla de acceso rápido. Actualizar la BIOS La mayoría de los ordenadores tiene una BIOS que se puede actualizar. Esto puede hacerse descargando la última versión de internet y transfiriéndola al ordenador, o utilizando dispositivos de hardware especializado diseñados exclusivamente para actualizar la BIOS. Muchos fabricantes de ordenadores también ofrecen un servicio de actualización de la BIOS en línea, que le permitirá actualizar la BIOS sin tener que utilizar un equipo especial. La razón principal para actualizar la BIOS es mejorar su funcionalidad, pero en otros casos podría traer mejoras de rendimiento, de eficiencia, corregir algunos errores o vulnerabilidades, etc. Si existe una versión más reciente de la BIOS, es muy recomendable actualizarla. Lo más recurrente a la hora de actualizar la BIOS es por la compatibilidad con nuevos procesadores, que soporta la motherboard. Como por ejemplo el de este video que tengo en el canal donde se actualizó la BIOS de la motherboard para que pudiera ser compatible con procesadores de la serie 5000. Conclusión Ingresar la BIOS de nuestro ordenador te permitirá dar solución a cuestiones necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro PC, por lo cual será una tarea que tarde o temprano tendrás que realizar. Y en este video hemos analizado lo más importante en la teoría del BIOS. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la BIOS de tu ordenador? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y te dejaré videos específicos de cómo ingresar a diferentes BIOS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!